Estamos reunidos hoy en la Comisión ACDOC. La idea es poder juntarnos con distintos organismos con la finalidad de unir criterios con el tema de la esperanza. Bueno, como sabemos, esta Palermo hay que ir por medio, buscar puntos estratégicos para, bueno, conformar lo que sería el nuevo polo industrial de la esperanza. En realidad llamamos a todos los ministerios y a todos los organismos. Llamamos tanto a servicios públicos, al CAP, bueno, a los ministerios intervinientes de esta área, lo que hacen en la planificación, justamente. Proyectos tenemos un montón, bueno, viviendo la situación también que atraviesa el país, estamos buscando financiamientos, hemos firmado convenios, así que, bueno, estamos en miras de lo que se puede hacer en el día a día. Pero sí, proyectos tenemos un montón. Ahora, puntualmente, no podemos adelantar mucho, pero bueno, se vienen lindas noticias.